Hola que tal amigos, bienvenidos al canal del Gato Arce Nos metemos en el mundo del fútbol, vamos a hablar del América de Cali que recibe al Bucaramanga, el equipo de Teófilo Comenzamos con el América, que tuvo una para bastante larga al cuadro de Alessandro Guimaraes para recuperar jugadores, para algunos inquietante porque considera que una para puede generar también algo de inconveniente en la forma que estaba trabajando el América en el relojito que tiene Alessandro Guimaraes, sobre todo en la parte atacante y todo lo que ha corregido en la parte posterior Pues bien, consideramos que esta para sirve para recuperar jugadores como Sarmiento como García, que es uno de los zagueros centrales y también para fortalecer las cargas de un jugador como Carlos Darwin Quintero Ahora, ¿qué sucede? Que una vez América, el próximo martes vuelva en el campeón a jugar frente a Santa Fe de ahí en adelante tendrá cuatro juegos en once días Entonces, esperemos que esta para genere que el líder del fútbol colombiano, el Cuaro Escarlata no tenga ningún inconveniente cuando tiene que enfrentar entre esos cuatro partidos que tiene que jugar en once días, está el clásico del fútbol colombiano y un juego trascendental el Pascual Guerrero frente al Junior de Barranquilla Anda muy bien América en su zona posterior Está jugando con tres en el fondo No creo que García vaya a retornar y vaya a quitar el puesto en este momento a Córdoba Recordemos que los tres en el fondo son Andrade, Córdoba y Velasco Teniendo dos jugadores importantísimos en la zona de volantes con una recuperación total de Portilla, jugador convocable a la Selección Colombia y de Luis Paz Adelante para escoger lo que quiera Yago Falque, está el jugador Carlos Darwin Quintero está Facundo Suárez, está Cristian Barrios está Mena, está Mosquera y lógicamente el crack Adrián Ramos O sea que el cuadro Escalata tiene de dónde echar mano cuando lo requiera Y se va a encontrar un Santa Fe en el Campín que no ha ganado en la Liga hasta el momento perdió con Pasto y empató con un dio Magdalena pero que viene de conseguir su clasificación en la Sudamericana O sea que hay camiseta inflada aunque la gente no se está en este momento encontrando con el fútbol del equipo de Harold Rivera Ahora hablamos rápidamente del juego que tendrá el Deportivo Cali frente al Bucaramanga en el Estadio de Palma Seca o el Estadio del Deportivo Cali Me disculpa porque estoy dispónico pero ahí vamos con todos ustedes Deportivo Cali que lleva dos partidos perdidos simultáneamente empezó jugando muy bien la Liga acomodado con una de sus líneas de hecho decíamos que tenía menos puntos porque tenía mucho fútbol para lo que tenía en puntuación pero perdió dos juegos importantes uno de ellos muy feo frente a Millonarios en la jornada pasada también perdió frente al actual campeón el Deportivo Pereira porque Luis Pinto en este momento de cada rueda de prensa se va contra los medios de comunicación cuando se tiene que dedicar directamente a la recuperación de varios jugadores como entre ellos Kevin Velasco lo mismo que Mantilla lo mismo que Arroyo volverle a dar solidez a su sector defensivo cuando fue que acontece en el fondo del Cali es un desorden total, un caos pero esperemos a ver que determina el técnico santandereano que mantiene Piedro Aldaim tiene que volver a recuperar algo de lo que tiene que dar por el costado derecho para el cuadro verde y blanco por el costado izquierdo Tello que unas sí, otras no y en la zona de volante los dos de contención aún no se encuentran con un nivel futbolístico está muy joven esa zona de volantes sin embargo hay jugadores que con juventud en la zona de volante ya se destacan notablemente y esto lo está pasando en el cuadro deportivo Cali enfrenta a Bucaramanga que juega bien y aparte de eso viene con Teófilo esperemos que no se vaya a aplicar la ley del ex que no lo vaya a ser Teófilo la ley del ex pero lo importante es que Pinto Pinto entienda que se tiene que dedicar a lo que él sabe a lo que es muy bueno a dirigir el plantel a llenarlo de confianza y a dejar de un lado lo que estén pensando los medios de comunicación pero no tiene sentido tener la cabeza en el equipo en el partido y tener la cabeza en la sala de prensa para qué, para qué desgastarse Jorge Luis si usted es un técnico que tiene demasiado recorrido y voy a terminar esta parte de este bloque hablando de Juan Fernando Quintero el crack Juan Fer que tiene una partitura ya lo dije en video anterior diferente a la que tienen sus compañeros en el Junior de Barranquilla a Cariaco no se le puede haber olvidado jugar a Vaca no tiene por qué rebotarle la pelota cuando se la tiran toca Juan Fer y no tiene quien se le desmarque toca y no tiene quien haga una triangulación no quiero pensar que este Junior está cayendo en lo del pasado como vos ganas más entonces yo corro menos porque si hay un equipo que le paga bien a los jugadores es el Junior de Barranquilla Juan Fernando tiene en este momento toda una orquesta un menú un manjar que sus compañeros no se quieren comer y eso que Juan Fer no está todavía en su nivel óptimo para jugar al fútbol le falta todavía más fútbol y sin embargo la diferencia con sus compañeros es de este tamaño al punto que ya se menciona la salida del técnico actual que cuenta con el respaldo de los Char y se habla por ahí de un llamado a Reynaldo Rueda Juan Carlos Osorio lo mismo que Alfaro y alguien se atrevió a mencionar a Comensaña Comensaña que se recupere en casa no mencione más a Comensaña señores el mundo del fútbol la previa de fútbol colombiano Cali Bucaramanga América Santa Fe y Junior yo estaba truncando señores hay que dar like aparte de eso la campanita para que cada vez que estemos en vivo o subamos un video les anuncie un abrazo y y y y y y y Gracias por ver el video.